Hola Eli Hola ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? ¿Contenta? Sí, emocionada ¿Por qué? Porque usted me ha venido a visitar Qué bueno Eli, me da gusto verte Igualmente Te voy a dar un abrazo Yo te bendiga mamá Igualmente Hola Sol Hola ¿Cómo te va? Bien Bien, doña Lorenza ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Trabajando Estoy aquí trabajando Mira, mire Tapizcar la cosecha Tapizcar la cosecha Muy bien, este es maíz Ellos Pues esta es la fase final No, todavía falta desgranarlo, ¿verdad? Oh sí Todavía hay que quitarle Hacerlo así Vamos a ver que me lo muestre ¿Qué es lo que falta hacer aquí? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Mis papás Este Con esto Este Nada más le quito la mas Sorja ¿Tú lo quitas? Ajá Vamos a ver Ahí está Y después Lo metes al costal Y después al costal Y ya después cuando Se acaba Este Mis papás Este Escogen lo más grande Y ya lo Le quitamos las hojas A lo más pequeño Ahora lo más grande Se sube así Con todo y Como con todo y hojas Al tapanco Y entonces ya después Conforme se va usando Así se va bajando Y se va pelando Y se va desgranando el maíz Muy bien Muy bien Muy bien Cuéntanos un poquito Cómo ha cambiado tu vida Desde que Desde que nos conocimos Pues mi vida Cuando ya empecé Ajá Pues mi vida ha cambiado mucho Porque Este Dios me ha permitido A través de De ustedes Conocer otros lugares Y a todas las personas Que han apoyado A mi A mi vida Y pues me siento Muy feliz Porque también pues Ya puedo vivir Cerca de la carretera Y tener una casita Bonita Para poder Este Para poder disfrutar La verdad Y pues Dios ha sido tan bueno Conmigo Que durante todo este tiempo Me ha ayudado siempre Y ya Me ha bendecido A través de usted Y las personas Que me han apoyado De verdad Excelente Elizabeth Me contaron que Fuiste a cantar a México Ajá Cuéntame de tu experiencia Pues este Fue una experiencia Muy bonita Porque Pudimos pasar La frontera De Guatemala Con México Y conocí Conocimos Tapachula Y después Pues Ya llegamos a Estuvimos en Motocintla Chiapas Creo Ajá Yo creo que si es Si es el estado De Chiapas Ahí fuiste a cantar Ajá Ahí fui a cantar Cabal hace un mes Ah la gran Que excelente Que excelente Muchas Muchas iglesias Te han invitado Si gracias a Dios Y tu álbum Ha funcionado La música Que te hicimos Si ha funcionado Gracias a Dios Las personas Me dicen a mi Que Dios La bendiga No cambie nunca Esa clase De música La música Ha sido De mucha bendición Para nuestras vidas Y yo Incluso yo misma Me he bendecido Dios me ha bendecido A través de Escuchar yo misma Las alabanzas Que Dios me ha permitido Verdad Muy bien Es un medio Bueno aparte De bendecir al señor Pues es una bendición Que Dios te ha dado Para mantener a tu familia Verdad Si Excelente Elizabeth Ajá Muy bien Fíjate que queremos ir a ver Desayas de tu casita Porque estaba viendo yo Que estaba un poquito Despintadita ya Ajá ¿Nos puedes acompañar? Ajá Nosotros son los caminos De Elizabeth Ella No tiene ojitos Para los que no han visto Vídeos de ellas La hicimos conocer Como la La hija de Dios Un resbaladero Un resbaladero Muy bien Eli Excelente Si ahí estamos Bueno esta es la casita Que le hicimos a Elizabeth Rodríguez Fíjense que cabal Yo pasé visitándola hoy Porque creo que Hay que componer Algunos detalles De su puerta Digamos Está un poquito sucia Más esta Porque el color blanco Aquí por el polvo ¿Va doña Lorenza? El polvo El polvo Entonces si nos quieren ayudar Para pintar estas puertas La vamos a pintar De color corinto Mejor Y Estábamos viendo aquí también Que el dormitorio de ella Es este Es este Se le cayeron unas planchas De tablayeso Porque Entra el viento En un Hueco que quedó En la parte posterior De la casita Entonces hay que poner Bloque en esa parte O vamos a ver Cómo lo sellamos Y Componerle su cuartito A Elizabeth otra vez Muy bien Eli ¿Cómo te sientes En tu casita nueva Eli? Pues me siento muy feliz Y bueno Con un poquito de frío También Por Porque como ya no están Todas las tablas Y eso ahí Entra el viento ahí Entra mucho el viento Entonces Eso es lo que nos ha estado Afectando últimamente Porque Como ustedes saben Ha estado haciendo mucho frío Entonces Pues siempre entra Un poquito Un poquito más de frío Entonces Excelente Muéstrame tu dormitorio Pase ¿Qué te gusta más Del dormitorio? Todo Porque Es un cuarto Para mí sola ¿Tú solita? No Aquí Aquí se duerme Mi hermanita Sofi Pero ¿Tú te duermes aquí también? Pero 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 Con las patas abiertas Pero Pues Este Aquí Están todas mis cosas Y Pues aquí Me siento bien Contenta Porque aquí Incluso ahí está mi piano Ahí Muy bien Y el piano Este es el piano que te dimos ¿Verdad? Sí Ajá Muy bien Excelente Excelente He visto que has subido algunos videos En tu canal de YouTube A las que quieran buscarlo Pues Se llama Elizabeth Rodríguez De León Creo que se llama ¿Verdad? Sí El canal ¿No has subido muchos videos? Últimamente no Pero Súbelos porque es importante que los subas Para que tu audiencia esté pendiente de ti Sí Muy bien Queremos oír una cancioncita Elizabeth Ok Nos puedes compartir ¿Qué sientes por Dios Elizabeth? Pues siento agradecimiento Y amor Porque Él me amó primero a mí Y Eso es maravilloso Y si usted Querido amigo Querido hermano Se ha alejado de los caminos de Dios Yo quiero decirle que Valoremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros Porque el Señor muy pronto viene Y Está Tenemos que estar preparados Porque Todo lo que estamos viendo Es parte de las señales de nuestro Dios Y yo quiero Animarles A que sigamos al Señor Y que sigamos adelante Muy bien ¿Nos quieres deleitar con un cartón? Quiero cantar la alabanza Cuán grande es Dios Mira Elizabeth ¿Por qué dices tú Cuán grande es Dios? Porque Dios es tan Tan grande Que Dios Envió a su hijo Para morir en la cruz del Calvario Por amor a nosotros Y Jesús hubiera dicho Yo no Como él dijo Si es posible Pasa de mí esta copa Le dijo a su padre Pero él dijo algo Tan Grande Que me impacta Y dijo Pero que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Y ese gran amor Con el que él Enmudeció Y no abrió su boca Cuando lo llevaron a la cruz Eso es lo que me lleva a cantar Cuán grande es Dios Adelante Elizabeth El resplandor De un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierta está De luz Vendió la obscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Canta regua Grande es Dios Que todos lo vean Cuán grande es Dios Un hombre sobre todo Tú eres signo de adorar Toda mi ser dirá Con grande es Dios Toda mi ser dirá Cuán grande es Dios Yo siento que mucha gente Está llorando con este canto Elizabeth Me imagino Dios está obrando una vida De muchos corazones De personas que te ven Así es Este pues yo creo que Como les digo yo A mis A las personas que Que donde voy a cantar O a los que me ven A través de las redes sociales Lo que yo quiero es Llevarles bendición Y no hacerme famosa Nada más por gusto Sino edificar el corazón Si usted se encuentra desalentado Yo le invito Que siga adelante De verdad Yo les invito a todos A que sigamos adelante En el camino de Dios Vienen muchas pruebas Pero yo he visto La mano de Dios En mi vida En mi familia Y usted también Yo creo que si Se propone Lo puede ver Porque dice que Todo es posible Al que cree Y pues Pues mi meta es Edificar La vida y el corazón De todos los que me ven Muy bien Elizabeth Queremos ver tu cocinita Vamos a la cocina ¿Hay atol todavía o ya no? A ver Hay atolito A ver si hay atol Muy bien Esta es la cocinita de Eli Pues tenemos un comedor Bastante hermoso Una platera hermosa Y la estufa Pero se nos ahumó Todo el tabla Y eso verdad Se ahumó Pero por lo menos Queremos tapar Esas planchas Donde hay vacíos Porque entra mucho ahí Ajá Muy bien Aquí es donde Elizabeth come todos los días Así es Así es Muy bien Eli Vamos a compartir Un poquito de atolito Que tu mamá nos va a dar Este atol ¿De qué es doña Lorenza? Es mochito ¿Mochito? Sí Es mochito Y doña Lorenza Usted no tiene vasos En buen estado Bueno yo voy a tomar aquí Le pregunto Porque tal vez hay alguien Que nos quiera regalar vasitos Es que a veces yo le pongo a Eli Lavarlos y a veces Ah se le caen a Eli Sí a veces Ah ya lava tantos Y se le caen a veces Sí lo digo Ya está Tendremos ¿Está de colatón? Ajá Muy bien Eli Sí ahí estamos Me dio mucho gusto verte Eli Digo lo mismo De verdad que No me esperaba Esta visita Pero me emocioné mucho Cuando escuché Dijo mi hermanito Don Eric Y yo así como Ay qué bendición Qué sorpresa Y pues yo me emocioné mucho Y gracias Le doy a Dios Por haber utilizado A usted como un instrumento Para bendecirme Y a muchas personas ¿Verdad? Les envío un fuerte abrazo A todos los que me han apoyado A través de Eric Álvarez Saben que siempre están En mi corazón Y que los quiero muchísimo Y que pues este Dios les bendiga ¿Verdad? Dios te bendiga Elizabeth Gracias Adiós 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 Dios te bendiga Que todos lo vean Cuán grande Es Dios La Trinidad Es Dios El Padre, Hijo y Espíritu Cordero y león, cordero y león Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Que todos lo vean, cuán grande es Dios